¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Ay, no se me va a dañar! ¡Oh, bueno! ¡A las ocho y... ¡A las ocho y cuartos, la novedad! ¡Como siempre! ¡Dejalo! ¡No lo muevas! ¡Cuánto! ¡Está chiquiéndolo! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Va a salir tu... ¡Haciendo vídeos! ¡Haciendo... ¡Diciendo tostería! ¡Pero qué haces! ¡No te la comas, la loma!